screen sharing screen de relato in the GPU here if you have said I'm gaping here okay Ahora vamos a ver el sitio web ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahora vamos a ver tres secciones. Esto es header, esto es banner y esto es servicios ¿Dónde está? Si te preguntes algo, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Kondicionado ¿Dónde está? ¿Dónde estamos? ¿Dónde está, escribimos cursos? sealtar un formador ¡CESS みbrecate conel sac que 1 file index.html Esto es el otro file, css es style.css Esto es el html List que el del html El html Yuv page source Debe en el html Debe en el html Habeta es el borgue Borgueamos el html ahora vamos a poner los elementos lo que hacemos es esta es la tag 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 una vielen son que es se la tira este la 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 hay siguiente y en odo y file css le style write y en odo y style yng works next font family google fonts google fonts ¿Selector? ¿Eso? Una vez. Ahora vamos a kicksCor exhaust de esto. ¿Selector? ¿Selector? Perdón. ¿Selector, su autor, dejamos hacer cosas? ¿Qué es esto? Descubra. Los síntomas. ¿Qué es el Quant Family? ¿Cómo se ha hecho el Quant Family? ¿Eso? Este es el Star. Este es el Selector. El Body. Este es el Universal Selector. Es el El Monterio. Este es el Body Tag. Este es el Esteem. Este es el Esteem. Este es el Esteem. Ahora vamos a hacer clic en el botón y 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 el botón. G.P. Este es el contenido de aquí. Next, un banner. Este es el contenido de aquí. Este es el servicio de aquí. Este es el servicio de aquí. Vamos a hacer esto. ¿Qué hacemos con el primero? Encer. El código de header. El código de header es missing. Ok. El siguiente es el código. Esta fue la pizarra. Este es el lugar. Este es el código. Aguanta. El código. Pizarra es el código. Podrar el código. Es la palabra de la posición. El código. Dejamos a distance. El código. El código. Un möglicho. Okes. Okes. Es. 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 y 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 Sí, 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 sí. 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 Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.